¡Ay, me quiero dar! ¡Viva el amigo! El bicho tiene memoria. El pasado miércoles 30 de marzo se realizó un acto en el Estadio Diego Armando Maradona en donde se restituyeron los carnets de socios a las familias de los hinchas detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar. Un acto simbólico para ejercitar y mantener viva la memoria. Hermoso gesto de nuestro club organizado a través de la Subcomisión de Derechos Humanos de Argentinos Juniors. Ayer ha sido 2 de abril, día del veterano y caído en la Guerra de Malvinas. Una de las fechas más importantes en el calendario de feriados nacionales. Argentinos Juniors va a recordar a todos nuestros veteranos, a todas las personas que perdieron la vida en la guerra. En el día de hoy, 3 de abril, a las 15 horas, en el Polideportivo Las Malvinas se realizará un acto de homenaje con inauguración de mural para que quede impregnado en las paredes de nuestro predio el recuerdo patente y latente de todas las personas que lucharon por nuestra patria. Concluimos el informe hablando de fútbol, porque en el día de ayer hubo fecha de juveniles y lamentablemente no fue de la mejor manera para los chicos de argentinos. Se enfrentaron ante San Lorenzo las categorías grandes en la Ciudad Deportiva del Ciclón y las chicas en el Cefa. La cuarta cayó 2 a 1, la quinta empató 0 a 0 y la sexta perdió 1 a 0. En el Cefa, la séptima perdió 1 a 0, la octava ganó 2 a 0 y la novena perdió 3 a 2. La Reserva de Argentinos Juniors, el equipo de Cristian Sarmatén juega el próximo lunes, 4 de abril, desde las 11 de la mañana, en el predio de Banfield. Esto ha sido todo por hoy, gente de Argentinos Pasión. Agradecerle a todos los que están del otro lado bancando los trapos, domingo tras domingo, en lo que se llama Resumen Semanal. Yo soy Matías Manguso, les he proporcionado la información y como siempre les digo, los espero la semana que viene en una nueva cita de Show de Noticias. Chau, hasta la próxima. ¡Gracias!